El presidente del Colegio de Abogados de Tarija advierte que el decreto presidencial de indulto o amnistía de carácter humanitario a Reos generará mayor inseguridad en la población. La Defensoría del Pueblo denuncia que los zafreros en Bermejo trabajan y viven en condiciones infrahumanas, por lo que pide a las autoridades intervenir y cambiar la situación de cientos de familias trabajadoras. 137 focos de calor afectan a Tarija y contaminan el medio ambiente. Los casos de conjuntivitis y asma se incrementan. La Central Obrera Departamental denuncia masacre blanca en la planta separadora de líquidos de Chaco. Hasta el viernes habían 30 despedidos y continuaba la entrega de memorándums. La COD coordinará acciones con la Comisión de Hidrocarburos de la Asamblea para iniciar la reversión de la medida asumida por el sector patronal. ¡Gracias!